Palomita mensajera Anda y dile que la espero Pa' entregarle aquellos besos Regresarle las caricias que una noche me entregó Palomita No exagera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día de sufrir Palomita No exagera Y si no quiere venir Es que tiene quien le quiera Pero algún día de sufrir Palomita 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 Palomita